Hola a todos como están, bienvenidos a un nuevo tema, el tercer tema de tu artista favorito Anés en esta ocasión Dreams, así que ya mismo comenzamos con este vídeo. Wow, 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 a ver, la voz que tiene es impresionante, la calidad del vídeo, brutal, chicos, no, 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 el sonido también, increíble, me encanta. Estoy a gusto en el sofá cuando me miras, salir a emborracharnos donde siempre, levantarme tarde y ver tu cepillo de dientes, a estas alturas me da igual si no me entiendes, si me entiendo yo ya tengo suficiente. En ropa interior haciéndome la cena, y yo mirándola embobado con sus piernas, como yo no va a haber nadie que la quiera, como tú no va a haber nadie que me quiera. Estoy dando vueltas por la calle, haciendo eses y volviendo a llegar tarde, cariño sabes que soy un desastre, pero estoy más centrado desde que me llamo Anés. Ahora lo voy a hacer por mí, las cosas ahora son así. El beat y la guitarra. No, 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 muy bueno, muy bueno. Es que, o sea, miren los colores también del vídeo, chaval. Una calidad perfecta, yo no sé por qué no es tan conocido Dreams. Anés, mejor dicho. Me gusta cuando te tiras encima de mí, solo pa' hacerme cosquillas. Mi estilo de vida es adrenalina, conmigo es como vuelta a la rutina. La gente no me puede ver, solo me miran, no saben nada, tampoco lo entenderían. Hace siete años, ¿quién diría que iría acompañado a grabar todo lo que escriba? El niño del estuche y del cuaderno, del chándalo en verano y de camiseta en invierno. No gano la mitad de lo que invierto, con ojeras porque sueño más que duermo. Estoy cansado de que nadie me responda, de caras largas para una vida tan corta. La vida es tan bonita que hace daño y si me hago daño y fui real, entonces no me importa. Ay, no, 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 man. Es brutal, es brutal. Ese beat me está flipando, me está encantando. Dando vueltas por la calle, haciendo S's y volviendo a llegar tarde. Cariño, sabes que soy un desastre, pero estoy más centrado desde que me llamo Anne. Ahora lo voy a hacer por mí. Las cosas ahora son así. Aunque llore un día, otro seré feliz. Llámame cuando lo veas todo gris. Yo voy a estar aquí. Hoy te he vuelto a ver en Dreams. ¿Qué tal si nos escapamos a Madrid? Ahorraré algo de dinero y nos podremos ir. Solo dime que sí. Estoy intentándolo, no puedo más. Esta mierda solo me hace mal. Los demonios no se marcharán. Ahora estoy conociendo a Adrián. Fui para ver qué encontraba en el desván y me quedo aquí. Me gustó el lugar, no confío en nadie ni la mitad de lo que confiaba cuando era un chaval. Mírame a los ojos cuando vayas a decirme cualquier cosa que pueda dañar. Este corazón de vidrio y arrancar la única tirita que quedaba allá. La gente no me hace bien, me da ansiedad. Necesito el espacio de este mismo y más. Así como a dónde me quiero marchar. Lejos de lo que pudiera hacerme mal. Ahora lo voy a hacer por mí. Las cosas ahora son así. Aunque llore un día, otro seré feliz. Llámame cuando lo veas todo gris. Yo voy a estar aquí. Hoy te he vuelto a ver en Dreams. Últimamente me cuesta dormir. ¿Qué tal si nos escapamos a Madrid? Ahorraré algo de dinero y nos podremos ir. Solo dime que sí. No lo voy a hacer por mí. Las cosas ahora son así. Aunque llore un día, otro seré feliz. Llámame cuando lo veas todo gris. Yo voy a estar aquí. Hoy te he vuelto a ver en Dreams. Últimamente me cuesta dormir. ¿Qué tal si nos escapamos a Madrid? Ahorraré algo de dinero y nos podremos ir. Solo dime que sí. 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 Parece como el final de una película. Película. No, brutal hermano. Me encantó. Me encantó el beat. Me encantó la guitarra ahí. Me encantó la letra. Anés tiene una voz increíble. Loco. Tan pocos suscriptores y merece tener más. Tiene una calidad el video que realmente... Muy bueno. Muy flipante. El sonido. Todo. Como dije antes. No, chicos. Gracias por decirme que trajera a Anés. Porque me super encantó. Si quieren que siga reaccionándolo a él, déjenmelo en los comentarios. Y nosotros nos volvemos a encontrar en el próximo fin de semana. De tu artista favorito. Pero hasta entonces. No dejes de sonreír. Y disfruta la vida. Bye. No dejes de sonreír. No dejes de sonreír. No dejes de sonreír.